de que muchas veces paramos los proyectos o los planes de Dios en nuestras vidas pensando que no estamos preparados pero yo quiero decirte algo en esta mañana Dios no nomás quiere que estés listo, que estés preparado pero aún en el proyecto cuando comienzas a caminar, a realizar, a caminar en tu llamado ahí Dios te comienza a preparar, ahí Dios te comienza a usar, ahí Dios te comienza a llenar para cumplir el objetivo que Dios nos ha mandado hacer, sabes hay una historia que me recuerdo cuando estaba niño allá en Cancún había una colonia verdad que se dividían por regiones se le llamaban la región 230 y era muy famosa porque me acuerdo que existía un vagabundo una persona pues pasadita de peso que tenía barba verdad bien grande era alguien de condición de calle y entre los amigos entre toda la colonia que andábamos nos relajábamos con él, le hacíamos maldad porque era un borrachito andaba allá y él de repente se paraba en medio de la calle y comenzaba a cantar como ese famoso cantante de ópera creo que se llama Luciano Pavarotti, cuántos han escuchado a ese va y él se paraba y comenzaba a cantar y pegaba a gritos y nosotros nos burlábamos al grado que llegó el apodo que le llegamos a llamar el loco Pavarotti agarraba piedras y se comenzaba a golpear con piedras y comenzaba a cantar ópera ahora nos daba risa nos burlaba pero cantaba tan bonito este hombre que él en sus historias cuando bajaba del alcohol de la droga nos contaba que él antes cantaba en una orquesta muy famosa mis amigos nosotros siendo niños de adolescente de 10, 11 años, 12 años le hacíamos maldad, le aventábamos piedra le escondíamos los tenis verdad estaba en condición de calle y él siempre decía yo canté en la mejor orquesta de la ciudad nosotros pues lógicamente lo que tú estás pensando decíamos no yo creo que nunca es pura mentira, es puro rollo ese loco Pavarotti canta como él pero no, 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 nunca es lo que lo que dice que fue ahora de repente en una temporada desapareció este hombre salíamos en la colonia ya no lo mirábamos pasaron los meses y no lo mirábamos pasaron cuatro meses y no lo mirábamos y de repente empezaron a pegar una publicación en los postes de la colonia y me acuerdo de un poste que decía en tal teatro se presentará una gran orquesta verdad una gran orquesta donde van a cantar y para no hacerte la larga ese hombre había entrado un centro de rehabilitación, había dejado la droga, había dejado el alcohol y se encontraba dando ese show cantando como la sombra el doble de Luciano Pavarotti ahora wow me emocionó cuando vi eso y eso me hizo ver como a veces olvidamos los milagros que Dios hace a través de los hombres sabes eso me recuerda la historia de un hombre llamado Noé ¿Cuántos han escuchado la historia de Noé? yo creo que la hemos escuchado verdad en la escuelita en el Nexien lo han contado miles de historias pero me recuerda mucho la historia de ese hombre verdad este hombre que Dios le dio una tarea muy muy grande de construir un arca o sea un barco gigante pero sabemos que este hombre Dios lo llamó verdad Dios lo escogió y le dio una gran tarea ahora Noé no era nomás un hombre cualquiera era un hombre que entendía la responsabilidad que Dios le había dado pero antes de eso vamos a mirar un poco quien era Noé dice en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 28 al 29 si quieres ir conmigo dice así vivió Lamec 182 años y ejendró un hijo y llamó su nombre Noé di conmigo Noé diciendo este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo sabes este hombre con tan solamente nacer ya había un proyecto en su vida ya había algo que nosotros le llamamos una predestinación un llamado de parte de Dios yo quiero decirte algo cuando tú y yo llegamos a esta tierra no nomás llegamos para llamarnos como te llamas antes que tú nacieras ya hay un llamado sobre tu vida ya hay un proyecto sobre ti donde Dios ha llamado que pueda realizar un proyecto grande de él cuánto dicen amén y eso lo podemos colaborar en el libro de Jeremías cuando decías del vientre de tu madre te conocí desde el vientre de tu madre te santifique y te di por profeta a las naciones y es por eso que en esta mañana tú y yo tenemos que entender que hay un proyecto de parte de Dios para tu vida que hay un llamado para tu familia que hay un llamado para tu matrimonio desde que Dios te puso esta tierra Dios te marcó para hacer la diferencia cuánto dicen amén y sabes el nombre de Noé ya era alguien que iba a aliviar que iba a traer esperanzas él no sabía por qué se llamaba Noé es como cuando te ponen el Brian verdad verdad el nombre o nombre o el Juan o el Pedro y no sabes su significado en aquellos tiempos el nombre traía una verdadera una gran responsabilidad detrás dice la Biblia que Noé verdad se convirtió en aquel joven que comenzó a crecer y tiene una característica muy especial y es que era un hombre que caminó con Dios dile que está a tu lado Noé caminó con Dios ahora Noé caminando con Dios a la Biblia menciona poca gente que caminó con Dios uno de ellos fue en Noque y fue llevado al cielo directamente pero ese hombre caminó con Dios y tal vez esperábamos de Noé un llamado extraordinario cuando alguien se mete a orar por mucho tiempo dice yo creo que cuando se levante va a hacer milagros va a hacer prodigios, va a hacer caer fuego del cielo se van a levantar los enfermos yo creo que tal vez Noé pensaba o la gente imaginaba que Noé tenía un llamado así sabes él caminaba con Dios él hacía lo que Dios le mandaba hacer y su llamado cuando Dios lo reveló dijo mira Noé te he llamado para un proyecto de vida di conmigo proyecto de vida sabes Dios no nomás lo llamó para que pudiera hacer cosas extraordinarias tal vez Noé no iba a ser como Moisés verdad quien era Moisés Dios lo llamó en las zarzas estaba encendida el hijo ve Noé a Egipto y hace milagros abre el mar rojo trae plagas sobre Egipto wow que tremendo Dios estaba usando a Moisés tal vez Dios llamó a Noé no como llamó a Abraham le dijo a Abraham mira deja tu tierra deja tu parentela y camina en fe a donde yo te voy a mostrar tal vez Dios no llamó a Noé como llamó Elías un hombre que hizo defender fuego del cielo y quemó todos los holocaustos ahora yo creo que si te preguntaría quien quisiera ser tú en la Biblia que te dieran elegir te aseguro que aquí saldrían muchos Moisés saldrían muchos Elías saldrían muchos Davids pero muy pocos no es sabes el llamado de Dios para Noé era totalmente diferente a como los llamados normales que hemos visto en la Biblia sabes que tal vez Noé no se encontraba ahí haciendo milagros pero se consaba se dedicaba trabajando a lo que Dios le había dado tal vez Noé no andaba ahí como Moisés abriendo el mar liberando al pueblo pero él se encontraba trabajando con el serrucho trabajando con el martillo porque él iba a saber que un día la humanidad iba a depender de él y por su obediencia por su fe algo iba a suceder mira en esta mañana Dios ha llamado para un proyecto y aunque mire es que Atalia no es extraordinario de ahí Dios va a hacer algo sobrenatural de ahí Dios te va a sacar Dios te va a enseñar lo grande que Él te ha llamado y es por eso que muy poca gente envidia el llamado de Noé porque era una misión que le iba a dedicar toda su vida completa era un proyecto que iba a dar su vida completa y automáticamente Noé se convirtió a lo que yo llamo el loco constructor sabes muchas veces cuando llega el llamado o llega la promesa o llega el realizar el proyecto verdad pensamos que todo se va a acomodar porque viene de parte de Dios pensamos que las cosas se van a poner en su lugar las puertas se van a abrir los milagros van a bendecir van a llegar perdón y de repente Dios llamó a Noé le dijo mira Noé tengo una gran necesidad escucho el corazón de Dios estoy enojado con la humanidad porque ha hecho tanta maldad que quiero desaparecer a toda la tierra pero por causa de ti escucha esto por causa de Noé verdad no voy a destruir a toda la tierra pero quiero que construyas un arca quiero que hagas un barco gigante mira tal vez Noé decía Señor pero mira como me vas a llamar mándame a predicar mándame a hacer eso mándame a edificar y el Señor le decía mira Noé hay un proyecto grande para ti y era por eso que Noé se convirtió en el hombre loco de la colonia aleluya el hombre que nadie entendía lo que estaba haciendo sabes hay un principio espiritual que cuando tú y yo comenzamos a caminar en nuestro llamado la gente del mundo no va a entender el proceso donde Dios se está llevando tu familia no va a comprender lo que Dios está haciendo en ti la gente va a decir mira que loco que está cada domingo en la iglesia pero no sabe que eso va a producir bendición eso no sabe que eso va a producir que la familia que la colonia se puede entregar a Jesús sabes por tres años no había llovido ahora y Dios llega y le dice mira a mí me gusta cómo actúa Dios porque Dios siempre se mueve en los en las plataformas o en los escenarios menos convenencieros era algo loco construir un arca en un lugar donde llevaba muchos años sin llover y se para Noé dice mira pueblo vamos a construir un arca porque no nomás va a caer lluvia pero va a venir un diluvio sabes se convirtió en algo ridículo es como cuando tú miras a alguien con un abrigo gigante en medio del calor verdad dices está bien loco que sé que le pasa o miras que de repente va alguien a la playa con traje y corbata dices está mal de la cabeza la gente comenzó a decir que los planes de Dios para Noé eran planes ilógicos era un loco sabes la Biblia dice que la gente lo ignoraba y decía Noé mira ya te convertiste es loco mira ya no sabes deja lo que estás haciendo mira deja de estar construyendo el arca deja de estar cargando madera deja de estar usando el serrucho el martillo mira vente a divertir mira deja que la locura ya te convertiste en un loco ahora a mí me impresiona mucho porque el llamado de Dios para Noé era construir un arca y a veces nosotros queremos que el llamado de Dios pueda llegar inmediato Dios nos llama para algo y queremos que el día de mañana suceda si ahora es cierto y llega el llamado y dice Dios te voy a hay gente que yo he escuchado gente que dice pasores soñé con multitudes pero lleva un año y no ha pasado nada aleluya pasó yo me voy a usar tremendamente pero llevo seis meses ya me quiero ir ya no sé que voy a hacer sabes yo le doy el llamado a Noé cuando tenía aproximadamente 500 años sabes en la construcción del arca le duró aproximadamente 120 años dile que está a tu lado 120 años ahora quien ha vivido 120 años yo creo que nadie gente se murió bueno que yo vivía mucho tiempo pero 120 años usando el cerrucho 120 años martillando 120 años trabajando 120 años estando ahí la gente le venía y decía ya mira el loco sigue trabajando y él estaba ahí aunque no mire nada en 20 años aunque no mire nada en 30 años Dios me acuerdo que un día Dios me dijo que construyera un arca que lo obedeciera y él estaba ahí trabajando la gente se burlaba pero él sabía que Dios lo había llamado para algo grande sabes el camino de Dios no nomás se trata en cuan bonito hables en cuan bonito lees la Biblia se trata en cuanto permaneces y en cuanto avanza que cuando venga el diablo cuando venga la prueba no te muevas y te quedas ahí porque si Dios me llamó hace 10 años Dios es fiel conmigo sabes porque hay gente que deja de seguir al Señor no porque les pasó una tragedia porque nunca supieron permanecer construyendo y trabajando el arca imagínate eso sabes cuando Noé dicen los historiadores que cuando Noé comenzó a construir el arca todavía no tenía hijos sus hijos crecieron mirando a su padre obsesionado por un barco y miraba toda la tierra seca porque a veces el llamado los proyectos de Dios para tu vida la gente no lo va a entender la gente no lo va a comprender y dices cuantos les han dicho para que tanto vas en la iglesia si no miro que nada está pasando al contrario vienen más guerras mira yo he entendido algo que entre más te metas con Dios más procesos vienen a tu vida entre más busques a Dios más guerra pero sabes por qué porque en el proceso Dios se está preparando en el proceso Dios se está capacitando en el proceso Dios se está levantando ahora yo te pregunto Noé alguna vez había hecho un barco similar no él no sabía lo que Dios le había mandado a hacer sabes podemos ver la diferencia entre Moisés y Noé cuando Dios llamó a Moisés lo primero que dijo Señor ¿por qué me mandas a mí? la palabra no estoy listo se llegó el llamado sobre Jeremías Jeremías te voy a poner sobre naciones no estoy listo llamaron a Gedeón ya estaba Gedeón no estoy listo cuando Dios llamó a Noé construí un arca tal vez Noé Señor como voy a hacer un arca nunca en mi vida la he hecho pero Dios le dijo mira no estás solo porque si yo te llamé te voy a dar las herramientas te voy a dar la sabiduría para trazar tu llamado para trazar mi proyecto mira cuando Dios te llama Dios no te deja solo Dios te prepara para cumplir el objetivo en el cual Él te ha llamado a ser es por eso que muchas veces crecemos sin saber como crecimos y si es que yo no sé porque Dios es ahí saben cuando de repente Noé se encontraba cerruchando y que parte va aquí yo le decía mira Noé va a esa parte ahora que hago aquí ahora a mí va a esa parte porque Dios te capacita cuando uno responde al llamado nunca digas no estoy listo nunca digas no estoy preparado porque en el momento del trabajo de caminar en tu propósito ahí Dios te va preparando ahí Dios te va ungiendo ahí Dios te va llenando ahí Dios te va levantando y cuando te das cuenta lo que no sabías hacer antes ahora lo haces ahora lo que no sabía Dios te da la sabiduría para poder llegar a ser el objetivo y es por eso que Noé él nunca había hecho nada la capacidad de Dios el Señor le había dicho le había dado una tarea muy grande a veces en los momentos más tristes o más dolorosos eso de Dios nos da una promesa y llegamos a pensar verdad que como que Dios va a mejorar todo lo que estoy pasando como que se va a poner bien esa situación si mira como me encuentro sin duda era algo loco que Dios le había llamado a ese hombre era un gran reto escuchar y obedecer la voz de Dios o seguir con su lógica humana sabe la Biblia cuando la gente le respondió a Dios o contradijo al Señor están escrito en la Biblia pero Noé nunca contradijo al Dios Noé nunca dijo Señor pero por qué haces construir un arca por qué no destruyas a la humanidad y la vuelves a crear ahora yo te pregunto crees que Dios tenía el poder para hacer eso por qué llamó un hombre a trabajar 120 años si Dios podía quitar a toda la humanidad y volver a crear gente nueva sabes Dios había visto algo en Noé que nadie más había visto algo indiferente Noé que caminaba conforme a Dios en medio de la maldad en medio de la dificultad sabes lo que hace una iglesia diferente que con el momento de la crisis del pecado de la guerra tú estés ahí caminando en fe no importa lo que el mundo esté pasando no importa si la maldad ha crecido yo sigo a mi Dios porque Dios me ha llamado a seguirle a caminar y no hay nada que me va a separar de Él Dios nos ha dado proyectos en nuestras vidas Dios ha dado un proyecto grande para ti para tu familia para tu llamado creo que lo que pasa mal el piano escucha esto Dios le prometió algo a Noé cuando Dios llamó a Noé le dijo mira Noé construye el arca no le dijo mira va a ser fácil no te vas a dar un martillazo cuando se han golpeado con el martillo en el dedo creo que es un dolor que te saca que te saca el viejo hombre que te eres tan dentro y Dios llamó le dijo a Noé mira construye un arca ahora me llama la atención esto porque cuando uno responde al proyecto o a los planes de Dios no nomás es bendecida tu vida o tu llamado pero aún tú dependes de que tu familia pueda ser salva sabes la Biblia narra que los hijos de Noé no andaban bien y le dijo mete en el arca a toda tu familia ahora espera Señor si me estás llamando a mí que yo camino contigo que yo soy recto pues vale la pena que yo me salve pero porque mi familia sabes porque la rectitud del hombre de Dios o de la mujer de Dios la bendición no nomás llega a ti pero abarca a toda tu familia sabes como aquel hombre que se iba a matar y Pablo le dijo mira la salvación ha llegado a tu casa ahora tú y toda tu familia van a servir al Señor cuando tú te levantas la bendición no es solo para ti la salvación es solo para ti es para toda la familia que te rodea y también le dijo Señor yo no lo merezco pero por tu padre la familia mira que tremendo que hasta las nueras fueron bendecidas he escuchado yo muchas veces me quejaba y decía Señor porque yo nomás busco a Dios y mi familia no está en los caminos de Dios y llega el diablo a querer desanimarte y dice no sigas si nadie si nadie está ahí he escuchado jóvenes decir Pastor yo no me vengo a la iglesia porque mi familia no viene a la iglesia si tú no sabes que tu familia está siendo mantenida por Dios porque tú estás siguiendo en la iglesia tu familia está siendo bendecida porque tú estás aquí tu familia está siendo sanada porque tú estás aquí cuando tú respondes a los planes de Dios la bendición abarca a toda tu familia es más ¿sabes por qué fuiste salvo? porque alguien de tu familia agarró el serrucho y el martillo y se puso a trabajar ¿sabes? yo siempre he dicho esto que cuando Dios nos da un proyecto y un llamado viene el diablo a querer destruir ese plan y uno de los planes que el enemigo usa es cambiarte tu manera de pensar te confunde y las palabras comienzan a dañar más fuerte que un golpe ¿sabes? ¿sabes por qué a Noé no la apedrearon como apedrearon a Pablo ¿sabes por qué a Noé no lo latigaron? porque el enemigo quiere usar las palabras de un pueblo incrédulo para debilitar lo que Noé estaba haciendo ¿sabes? hay algo que el enemigo usa que se llama tiempo ¿sabes? la unción se va muchas veces cuando pasa el tiempo la gente se enfría cuando pasa el tiempo la gente se olvida de los milagros cuando pasa el tiempo imagínate con los que son cristianos aquí por mucho tiempo recuerda a la vez que tú aceptaste a Cristo en tu corazón mi hermano yo cargaba la Biblia y siempre lo digo chistoso pasaba el perro y te reprendo perro porque un espíritu se te metió y quería predicar a todo mundo pero Dios me enseñó algo nunca dejes que el tiempo te robe lo que Dios ha llamado a ser ¿sabes? ayer fuimos a un evangelismo en el centro estábamos repartiendo y te voy a ser sincero yo no tenía muchas ganas yo agarré los flyers y bueno pues vamos ya te bendiga te invito a la iglesia y de repente un joven de la iglesia agarra a un muchacho y lo jala y dice pastor mira este muchacho ora por él yo como pastor y bueno vamos ora por él y cuando empecé a hablar él empezó a decir todo lo que había pasado y me hizo recordar de lo que Dios había hecho en mí y como el tiempo a veces nos roba de los planes y del llamado que Dios nos ha dado y el tiempo te aleja te enfría te apaga ¿sabes por qué gente no vino hoy en la mañana? porque el tiempo les hizo quitar la emoción de venir a buscar a Dios en la iglesia yo he contado un testimonio de que una vez había un hombre que se encontraba aquí yo invitaba mi hermano es evangelista y un día lo acompañé en una campaña y había una persona en el altar gritando Señor Sálvame y gritaba el hombre con pasión tremendo y yo le decía al pastor y mi hermano oren por él mira ten necesidad y él lloraba Señor Sálvame por favor de repente ese hombre se paraba en la silla y gritaba por favor Señor yo creo que el pastor ya para que se callara fueron llorando por él y el pastor le dijo algo y este hombre se bajó de la silla hizo su cara enojado y se fue de la iglesia yo dije wow que le habrá dicho el pastor para que ese hombre se fuera y el pastor yo le pregunté pastor que fue lo que pasó y me dijo mira Dios me dio una palabra para él y le dije ve y perdona a tu familia y él dijo jamás y se fue sabes el tiempo hace que tu corazón se endurezca que ya no llegue el llamado como 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 llegaba en los primeros días como la bendición llegaba a unos discípulos les pasó eso tanto tiempo que andaban con Jesús que cuando Jesús se fue querían regresar a lo mismo pero sabes alguien que enseñó permanencia que por 120 años la promesa seguía viva como el primer día que él escuchó que cuando él estaba ahí taladrando y venía su familia y le decía papá mira mi hermano ya se fue al mundo él seguía trabajando le decía papá mira ya me dio una enfermedad y él seguía trabajando él decía yo voy a ser fiel porque hace 120 años alguien me dio una promesa que construyera un arca y ahora Dios va a salvar a mi familia sale muchas veces la salvación de la familia va a depender de ti pastor como si es de Dios si pero va a depender de cuanto tú camines firme para Dios quieres ver a tus hijos salvo mamá camina al Señor quieres ver a tu familia salva camina quieres ver a tu esposa salva camina marcha no te detenga sigue trabajando porque la promesa va a venir para ti y para tu familia sabes algo ya con esto termino no es había llegó el momento cuando llegaron los 120 años y de repente una gota cayó en la tierra la gente volteó y me decía oh te acuerdas del loco constructor te acuerdas del loco que cada vez que íbamos a la escuela y ahora tus hijos estaban construyendo un barco te acuerdas aquel loco que lo mirabas en la ferretería comprando madera y clavos ahora está sucediendo lo que él hace 120 años nos dijo pero déjame decirte algo para ellos era demasiado tarde hay gente que dice pasó los dones no son irrevocables yo creo que no la vida lo dice pero si tú no aceptas el llamado te puedes quedar fuera del arca y de repente empezó a caer la lluvia y la gente corrió oh yo me acuerdo donde estaba el loco construyendo y corría la gente para meterse el arca y venían torrentes de agua y corría y no es todo triste la puerta se comenzó a cerrar y decía no me creyeron se burlaron de mí me decían que mi familia no iba a ser salva que no iba a dejar de ser un adicto que no iba a restruir mi matrimonio que nada iba a pasar y la puerta se cerró y la promesa de Dios se cumplió sabes cuando Noé se cerró la puerta y la Biblia el Señor le dijo le dio las instrucciones ponle una ventana y una sola puerta porque yo creo yo creo que el pueblo judío era como los mexicanos iban a buscar la puerta trasera me iba a meter por atrás y de repente se cerró el arca y sabes que pasó toda la gente se perdió de lo que Dios le había dado a Noé el loco se convirtió en el héroe de la humanidad sabes por qué por un hombre que aprendió a decir sí a lo que Dios le mandó a hacer tú no sabes el impacto que vas a hacer en familias cuando tú dices sí a lo que Dios te manda a hacer tú no sabes lo que vas a impactar en vidas cuando tú digas sí a lo que Dios te manda a hacer pastores que tengo mi trabajo pero yo te mando a que te metas más en la iglesia a que sirvas más amén Señor sí porque algo Dios quiere hacer va a llegar el tiempo donde vas a mirar que tu camino valió la pena que tu esfuerzo valió la pena que tus días no fueron valieron la pena que tu entrega valió la pena y después de tiempo vas a mirar que lo que Dios dijo que iba a hacer de ti en el vientre de tu madre tarde o temprano lo vas a vivir lo vas a ver la promesa cumplirse es por eso entender que Dios nos ha llamado y el decir sí y avanzar este es mi desenlace personal del llamado no se trata de cuántas cosas grandes hagas sino de cuánto permanezcas y avances hermano llevo más de 15 años en este negocio y digo negocio porque es un negocio del Señor en la iglesia en el cristianismo bueno otros muchos llevan más como pastor yo le pregunto cuántos hombres ha visto tirar la toalla e irse matrimonio decir ya no más seguir sabes por qué porque no se trata de cómo llegas sino de cómo terminas y sabes cómo Noé terminó arriba del barco que tal vez con sus manos en llagas tal vez todo lastimado y volteó y vio a toda su familia y vio a su esposa a sus hijos a sus mueras hijo valió la pena valió la pena decirle sí a Dios va a llegar el tiempo donde vas a mirar que valió la pena tu entrega que valió la pena los seis meses que valió la pena el año que valió la pena la entrega y cuando mire los milagros de Dios va a decir valió la pena dar todo para Dios hay una iglesia que diga Señor yo voy a dar todo porque no le estamos sirviendo a cualquier Dios le estamos sirviendo al Dios Todopoderoso y es por eso que Noé fue un hombre que no hizo milagros como los hizo Moisés como los hizo Elías como los hizo David pero con tan solamente decir que sí tú y yo estamos aquí Dios no nomás le dio la responsabilidad de su familia sino de toda la humanidad tú nunca vas a saber qué tan grande Dios te va a llevar cuando aprendas a decir sí a Dios ¿sabes por qué estamos aquí aún? yo siempre digo esto a los pastores porque aprendimos a decir sí a Dios y he visto todo lo que Dios ha hecho entre estos grandes hombres de Dios por decir un sí a Dios y no es fácil oh bonito sí todo va a costar te van a burlar te van a decir que estás loco te van a decir que eres un santito San Juditas te van a burlar no vas a poder yo te conozco que pronto vas a regresar a lo mismo mira tu matrimonio se va a destruir tu familia y la gente va a decir no, no, no va a pasar nunca vas a ser un predicador nunca vas a ser un pastor el enemigo va a venir con las lenguas y decirte no vas a poder no vas a lograrlo pero cuando tú le dices sí a Dios le estás diciendo no importa lo que venga los golpes las pruebas las enfermedades las enfermedades financieras no importa lo que venga hay una promesa de parte de Dios para Píctor y Áurel y le va a dar la cara que va a ser una iglesia que va a impactar el mundo cierra tus ojos donde estás yo quiero decirte algo en esta mañana Dios te ha escogido para un proyecto un proyecto de vida donde ahora en adelante tus años tus fuerzas las vas a entregar para este llamado cierra tus ojos se pueden apagar las luces tal vez hoy viniste a este lugar sin ninguna expectativa llegaste porque era una costumbre venir y nos olvidamos lo que Dios quiere hacer tal vez el llamado se está apagando la promesa la van a querer apagar y hasta has llegado a pensar que no hay nada para ti de parte de Dios pero yo creo con todo mi corazón que Dios te ha llamado para hacer lo que nadie puede hacer Dios te ha llamado para hacer una tarea que nadie puede hacer y solamente creele a Dios que con un sí tu familia va a ser salva la humanidad va a ser salva por alguien que muchas veces lo van a llamar loco por alguien que no lo van a entender pero el día de mañana Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida